Hasta luego, adiós, 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 chau de cinco. No hay nada más bonito que llegar a un país así de lejos como lo es Inglaterra y encontrarse con un grupo de hermanos y hermanas dominicanas. ¡Bien! 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 Lo que yo quiero hacer es completamente diferente. Nosotros queremos empoderar al pueblo dominicano y a todos los dominicanos para que ustedes sean los que ayuden en la reconstrucción de la patria, para que ustedes sean decisivos en todo lo que acontece allá en la República Dominicana. El monto que ustedes mandan de remesas a la República Dominicana excede el monto de nuestras exportaciones por 1.400 millones de dólares. Ustedes son los que tienen que decidir lo que pasa en la República Dominicana. ¡Domina República Dominicana! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Nosotros vamos a transformar la patria, pero antes de transformar la patria tenemos que transformar la política de la República Dominicana. ¿Ustedes se imaginan tener el orden, la disciplina, el cumplimiento a las leyes como ustedes lo tienen aquí en Holanda, en Berlín, en Bélgica, así mismo en España, en Londres? Imagínense un país donde las leyes realmente se cumpliesen, donde la justicia fuera para todos, donde las carreteras estuvieran pavimentadas en todo el país, no solo donde viven los ricos. ¡Gracias! ¡Gracias!